No las retiraron del mercado tras el escándalo del año 2000 Si Y no fue porque se descubrió que tenían un alto contenido en mercurio No tan alto Si no recuerdo mal era un 37% Era un 34% ¡Hola! Bienvenidos a otro capítulo de Randall's Monday Y seguimos aquí Donde lo habíamos dejado Vamos a hablar Primero vamos a ver la mesa ¡Wow! ¿Y esto? Ah, esto es lo que me habéis dicho Que se podía ver todo Esto es una mierda, tío Ya si no lo quiero Yo prefiero así a instinto Un viejo billar Un viejo billar, ya está Un viejo Y la bola Bola blanca Es la bola blanca del billar La más importante Y la que menos odio Y la que menos odia ¿Y cuál es la que más odia? Son simples bolas de billar No creo que encierren ningún misterio Pues... Coge una bola Nah Odio las bolas de colores desde aquel incidente en la piscina de bolas Vale, pues coge la blanca No creo que el padre Roy lo permita mientras esté consciente Consciente A emborracharle Padre Roy Le voy a emborrachar ¿Qué hay, pater? Pater Todavía no me puedo creer que siga usted con vida ¿Cómo escapó de la trampa que le tendieron los rusos en ese campeonato de billar internacional? ¿Lo hable este tío o qué? Vamos, padre No debería avergonzarse de sus increíbles logros Aún recuerdo cuando venció a bola 8 con las manos esposadas Le cerró la boca para siempre a ese chulo Pero bueno Con las aventuras que hemos vivido usted y yo ¿Verdad que sí? Como aquella partida que jugamos contra el fantasma de Lincoln O cuando viajamos a Japón Y vencimos a los yakuzas en su propia mesa ¿De verdad no piensa decir nada? ¿Qué ha hecho voto de silencio o qué? Algún día descubriré de qué color son sus ojos, padre ¿Su mutismo tiene una base lógica o simplemente pasa de mí? Un momento Recuerdo que estábamos en San Francisco en el campeonato estatal de billar Se enfrentaba en la final con el hijastro de bola 8 Que estaba buscando venganza Aún recuerdo que usted ganó esa partida con solo tres tiros Y usando una fregona en lugar de un taco Fue brutal y celebró esa victoria tomándose un Royal Mai Tai Ice Tea daiquirizado Recuerdo que lo dejó sin habla ¿Pero hasta hoy? ¿En serio? Parece que sí ¿Le apetece uno? Ya sabe Un Royal Mai Tai Ice Tea daiquirizado No habla, tío Viejo golfo Ese silencio es un sí ¿Verdad? Acaba de confirmármelo Le traigo uno en cuanto pueda Ok No se mueva de aquí Vale, venga Camadera Un Royal Mai Tai Ice Tea Eh... Deificado ese Daiquirizado Aquí ¿A qué? ¿Me sirves un Royal Mai Tai Ice Tea daiquirizado, por favor? Randall ¿No habíamos quedado en que ya no os vendería más alcohol ni a Matt ni a ti entre semana? ¿En serio? ¿Y estábamos de acuerdo con eso? No lo creo Pero tampoco me importa mucho Yo os dije que no pienso seguir limpiando vuestras porquerías Y me parece que la única manera es Cerrándoos el grifo del alcohol Al menos entre semana Eso es muy egoísta por tu parte, Elaine Hmm Elaine Te noto un poco diferente ¿Tienes más dientes que de costumbre? ¿Te has fijado? Pues sí Esta mañana me siento estupenda Muy a gusto conmigo misma No sé por qué Pero me siento muy guapa Estoy dispuesta a todo Bueno, bueno, bueno Tampoco es eso Oh ¿Te ha puesto dientes? O sea ¿Antes no tenía dientes? Magunes El cóctel no es para mí Es para el padre Roy Ese viejo granuja tiene la garganta seca de tanto hablar ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso eres, Randall! Sí Eso me dicen todos Mi jefe El casero La policía Todo el mundo me adora Ahí está Mira que es fea la pobre, ¿eh? Parece una rata Con las manitas así y la cara Es la expresión, yo creo Aquí tienes el cóctel Y dile al viejo padre Roy Que deje de hablar tanto Sí, qué gracia, ¿verdad? Aunque tengo que decir que tiene una voz de zorra Que no puede con ella, las botellas Algunas botellas son francamente extrañas Como por ejemplo Power up Contra o probotector He ahí la cuestión Power up A ver qué dice de ley Hay que reconocer que la genética en ocasiones Puede ser muy cruel Vale, no es cosa mía, es que es fea la pobre A ver Padre Que tengo aquí una bebida Que se va a cagar Bueno, Pater Aquí tiene un auténtico Royal Mai Tai Ice Tida y Kirisado Que no se le pegue en el bigote ¿A qué viene esa actitud? Es la última vez que le invito a un trago What the fuck Espere un momento Ya sé lo que está ocurriendo, viejo bribón No iba lo suficientemente cargado, ¿verdad? ¿Cómo he podido olvidar que al padre Roy solo le gusta lo más fuerte? Bueno, haré lo que pueda, pero no prometo nada Vale Cojo el cóctel, ¿no? Ahora es del padre Roy No me la voy a llevar Ahora es del padre Roy A ver Guapa Entre comillas Algo fuerte ¿Y no tienes alguna bebida que no sea alcohólica? Pues precisamente acabo de recibir una partida de licores de frutas de primerísima calidad Que no tienen ni una gota de alcohol ¿Licores de frutas? Están deliciosos ¿Quieres probarlos? El Randall sobrio te dice que sí a regañadientes Y tienes suerte Si estuviera por aquí el malvado Randall Ebrio Te habría escupido ese licor a la cara Oh, Randall Tú y tus bromas ¿Quieres probarlos o no? De acuerdo Veamos a qué sabe una bebida no alcohólica Licor de papaya, de mango Licor de lima Guayaba, pomelo Chirimoya Lichi Guaraná Macadamia Kiwi Maracuyá De guaraná Licor de guaraná Y rapidito Chupito No necesitaba esto Licor de lichi Pues ponme uno En serio me tengo que tomar todos esos chupitos Me va a dar una puta embolia, tío Con que sean como Una fruta sabrosa y exótica Más o menos como Jun Vale Es que si estos son como chupitos que yo creo que son súper dulces Se le va a disparar la azúcar No puedo creer que haga esto ¿Me pones un licor de chirimoya? ¿A qué marrón? Verde Pues no está tan mal para tener ese nombre Coco Vamos Elaine Ponme un licor de coco Venga para adentro Definitivamente esto es lo más asqueroso que he tragado jamás O sea, los que tienen nombre normal Bueno Saben mal Licor de macadamia ¿Por qué no? Hala Me los voy a beber todos, tío Ronda de chupitos No pienso pagar ni una No sé que lleva esta bazofia Pero está delicioso Eh Odio los kiwis, pero ¿Qué demonios? O sea, me ha parecido que antes Ah, vale Era un efecto Mío Ahora también odio el licor de kiwi Vale Mirad en los ojos a la pava ¿Licor de maracuyá? ¿Eso existe? Ya los tiene normales Cuando me sirve la copa Pum Pestañas No, ahora no Existe Y apesta A ver si le aprecen pestañas a los ojos Y otra vez no El licor de pomelo solo puede estar delicioso A que está asqueroso Pero no lo está Licor de guayaba No sé ni lo que es eso ¿Qué pasará? O sea, no entiendo lo de los chupitos esto ¿Alguna lógica tendrá? Es que me flipa porque Tampoco sé a qué sabe Bueno Le he visto pestañas Le he visto pestañas a la pava Ahí, ahí están las pestañas ¿Lo veis? Es como Como beber zumo de lima Licor de mango El licor de lima le pone pestañas Ahí están las pestañas Esperaba que fuera más dulce Y papaya Bueno Ponme un licor de papaya Ya que me lo he tomado todo ¿Qué? Bueno A mí me parece que todos están deliciosos Por cierto Son 380 dólares ¿Qué? ¿Te estás de coña? Ah Fantástico Ahora tengo que volver a maquillarme ¿Tú te maquillas? ¿A qué viene eso? ¿Y a qué viene lo de cobrarme de golpe casi 400 pavos? Yo no dije en ningún momento que los licores fueran gratis Solo te he preguntado si querías probarlos ¿En serio? Mira Randall Sabes que te tengo mucho aprecio Pero no puedo dejar que te vayas sin pagar Esas botellas cuestan muchísimo Y no me puedo permitir seguir perdiendo dinero por tu culpa Tienes suerte de que me sienta en parte culpable por haberte escupido en la cara Y también de que tenga más dinero que Richie Rich Anda Ven Gracias Ahora si no te importa Tengo que volver a maquillarme No sé por qué lo haces Ese estropicio no tiene arreglo Ahora al menos pareces gótica o algo así Randall A veces eres innecesariamente cruel Casi siempre Vale Eh Parece uno de esos ¿Puedo cogerlo o no? No puedo alcanzar Ya ante el link Os hablar No tengo tiempo para disculparme ahora Mi vejiga está a tope Y no voy a aguantar mucho más Vale Necesito ir al baño Al baño He visto por aquí que ponía aseos Venga una meadita ahí Oh, qué gustazo Es que cuántos chupitos me he tomado Diez al menos, eh Poco he meado Poco he meado A mí lo de las pestañas me tiene loco todavía Sí, no me he lavado las manos después de mear ¿Qué pasa? Ya vale, se está maquillando Vamos a... Mirad No hay suficiente maquillaje en el mundo para arreglar determinados destrozos Qué cabrón A ver, a hablar Eh, necesitas maquillaje El ley de los servicios parece en la isla de Burra Vale No sé por qué te molestas Tú no necesitas maquillaje Oh, Randall ¿Lo ves? Cuando quieres eres majo Sí Creo que no me has entendido Lo que en realidad quería decir es que... Da igual Elaine Los servicios parecen la isla Burano Ya sabes Agua y colorines por doquier Es que ni siquiera estando sobrio sabes apuntar No culpes al jugador Culpa al juego No creo haber entendido eso De todas formas Ahora estoy ocupada ¿No lo ves? Si no me equivoco En el servicio de caballeros hay un enorme espejo ¿Verdad? Si no me equivoco En el servicio de caballeros hay un enorme espejo ¿Verdad? ¿Y? Pues digo yo Que te será más sencillo maquillarte Con un espejo más grande Que el que estás usando ahora ¿Puedes ver todas las impurezas de tu piel en ese espejito? Randall Estoy empezando a cansarme de tus bromas Vale, vale Solo digo que los servicios están hechos un asco Y no creo que eso dé buena imagen al local Y menos con la dueña pasando de todo Mientras se maquilla en la barra Muy bien Limpiaré el maldito baño Pero entonces te pido que me hagas un favor ¿Yo a ti? Vamos Randall Solo iba a pedirte que sacaras la basura de ayer La mayor parte es tuya O de tu chimpancé adicto a la nicotina Está bien Pero solo porque me permites orinar en el suelo del baño ¿Qué? Yo nunca te he permitido eso ¿Quieres apostar algo? Sube y lo verás ¡Qué cabrón! Toma la basura Solo tienes que dejarla en el callejón de atrás ¡Hala! ¡Yup! Pensé que me la iba a tirar Okidoki Okidoki A ver, coger basurita De momento me están dando cosas que hacer Pero Yo no entiendo mucho A dónde va a llegar todo esto La basura de ayer Yo no hablo con cosas No hablas con vos no Yo tengo un perrito ahí, es verdad Al contrario ¡El mendigo! ¡Hola amigo! ¿Pero qué? Estúpido vagabundo Vas a hacer que me dé un maldito infarto Deberías haber estado preparado muchacho Hay que anticiparse a las anticipaciones Eso ni siquiera ha sonado a ciencia ficción barata Ha sonado más bien a... Manga de ninjas Loil ¿Anticiparse a las anticipaciones? ¿Estás de coña? Cuando las maquinaciones del miedo colisionan con el genio inventivo del hombre El resultado puede ser irreversible Y aterrador Eso está mucho mejor ¡Buah! Hubo callejón, ¿eh? Me gusta Lejos de mi casa No me he mudado aquí Solo me ocupaba de un asuntillo Ya Un asuntillo Joder ¿Has aparecido por algún motivo? ¿Debo preocuparme? Desde el mismo instante en que el anillo tocó tus manos por primera vez Deberías haber empezado a preocuparte Vale Ya estamos otra vez con lo del anillo Estoy intentando arreglarlo, ¿vale? Eso no servirá de nada Como ya te dije Ese anillo hace lo que quiere Y se va con quien quiere Amigo, créeme Me estoy dejando el culo para recuperarlo No puede ser que tanto esfuerzo no sirva de nada Oh, claro ¿Qué sabré yo? No sé si quiero preguntar, pero... ¿Qué estás ahí detrás? Yo lo sé todo Y créeme No quieres preguntar eso Te creo Y acabo de darme cuenta de que no llevas pantalones Así que retiro la pregunta Estaba cagando el guarro, tío Ahora mismo tengo bastante prisa Ya nos veremos Sí Ya nos veremos Nada, para adentro Ya he limpiado ¿Cómo va el ne...? Pues tirando Sí A ver, bla, 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 bla No sé por qué... Ahora vamos a ver cómo están los aseos Ahora Espero que los haya limpiado Eh, se ha dejado aquí el maquillaje Ven pa' acá No sé por qué lo quiero Pero lo tengo Maquina expendedora Una vida Es una máquina de condones Pero aquí la pregunta es ¿Alguno de los clientes habituales de este Tucurio la ha usado alguna vez? Aquí hay un escrito fijo Puerta, mirad A mí también me estafaron diciéndome que tras las pruebas habría tarta Es lo que pone Lo del portal Me encantaría ir a Raptor Parece que hay muy buen ambiente Coger póster No voy a llegar No Coger puertas Prefiero dejarla Coger Máquina Funciona con monedas Funciona con monedas Tengo monedas Tengo monedas No Pues cojo el martillo Y dale una hostia No creo que... Vaya, hombre Inodoro No me interesa mucho lo que puede estar flotando ahí ¿Cómo que no? ¿Y si hay un patito de goma? Nada Vámonos de aquí Voy a intentar hablar por última vez con este tío Y si no me largo de este sitio Tranquilo, padre Estoy seguro de que conseguiré que el... Mete a su a gusto A ver Eh... Mirad esto El kit de maquillaje de Elaine No quiero ni imaginar lo que ese pobre espejito habrá visto Pobre No sé No sé qué hacer con ello Pero bueno Lo tengo Así que me voy a ir A la tienda de empeños Que es donde vendí el anillo Eh, eh, eh Vale A la tienda de empeños Donde vendí el anillo A ver si... Nada A ver si allí Avanzo un poquito Bueno, claro Yo tendría que ir a currar Se supone que de momento Sigo teniendo un trabajo Porque es lunes Pero el cristal está roto Veamos Buena idea Probaré suerte con el bueno de Phil En teoría Aún no estoy despedido Eso es Mira quién está por aquí No creí que fueras a tener valor Para aparecer hoy por aquí Después de lo de ayer ¿Qué? ¿Ayer? Dime ¿En qué momento Te pareció buena idea Terminar la borrachera En el trabajo Un domingo? ¿Cómo? No recuerdo ¡Cállate! He visto las cintas De seguridad Y no puedo creer Que hayas traído Un burro al negocio Sin mi permiso He visto cosas Que nadie en su sano Puede que debería ver ¿Sabes? ¿Qué demonios hacía Esa señorita Con el pobre animal Se llama Candy Y es toda una profesional Basta Higgs Esto no se va a volver A repetir ¡Estás despedido! No puede Ni siquiera me ha dejado Explicárselo Sí que puedo Me has robado Me has engañado Me has faltado Al respeto Y sobre todo Has hecho que pierda La fe en el ser humano Ese burro rompió El cristal de una coz Y da gracias Que no ha aparecido Muerto por sobredosis He tenido que limpiar Durante toda la mañana La mierda Que dejó ese animal Por no hablar De mi caja fuerte Que ha sido forzada Y mi preciado catálogo De super hot chick Está destrozado Y apesta a atún ¿Tienes idea Del dineral Que cuesta un ejemplar En buenas condiciones? Yo Bueno ¿Tienes idea De algo Higgs? Esto ¿No tenía que entregar Un paquete Para la convención De koalas? Milagro Parece que la garrapata Quiere trabajar Demasiado tarde Estás despedido Pero ¡Fuera de mi vista! Vale Vale Pues me largo de aquí A ver Si con suerte Me tiraré el paquete Parece que me lo monto Mejor de lo que imaginaba Es una lástima Que solo recuerde La fiesta de compromiso En el bar La de la oficina Tuvo que ser también Una maldita pasada Vale Pues me traje el burro aquí Y el burro rompió eso A ver Espérate Escaparate ¿Puedo hacer algo Con el escaparate? Mirad Se ve el interior De la oficina Creo que no Nada Pues la tienda de empeños A ver Que ha cambiado ahí Esto sigue igual Máquina de chicles Vale A ver Que menos mal Que tengo buena memoria Esto sigue aquí El Cacharros Este todavía no lo ha robado Pero esto está funcionando Hablar A ver que me cuenta Un anillo Un anillo Un anillo que creo que traje aquí ¿Crees? Es difícil de explicar ¿Recuerdas si me viste ayer por aquí? Pues no Ayer ni siquiera abrí la tienda Era domingo ¿Recuerdas? Claro El cañón Me ha asustado Coño ¿Podrías mostrarme los anillos Que tienes a la venta? Sinceramente No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No dicen que el cliente Siempre tiene la razón? Eso seguro que lo dijo Algún lameculos Oh Eh ¿Cuánto cuesta una de esas latas de mercuricola? Cinco de los grandes por unidad ¿Cinco de los grandes? Un momento ¿Son auténticas? Como orgulloso consumidor regular del producto Debo decir que sí ¿No las retiraron del mercado tras el escándalo del año 2000? Sí ¿Y no fue porque se descubrió que tenían un alto contenido en mercurio? No tan alto Si no recuerdo mal era un 37% Era un 34% ¿Y qué más da? Ningún otro refresco te quita la sed como este Yo la probé una vez en el 98 y solo me quitó la consciencia ¿Cómo es posible que conserves tantas latas? No suelo revelar mis fuentes Pero me caes bien, chico Pareces interesado en las leyendas que envuelven la maravillosa historia del mejor refresco de todos los tiempos ¿Tenía puesta mi cara de interés? Tengo que intentar dominar esto de las expresiones faciales Hace unos años mi mejor amigo y yo asaltamos un camión lleno hasta arriba Me planté en medio de la carretera y cuando el camión se detuvo mi colega Jim noqueó al conductor Ah, el bueno de Jimmy Intentó jugármela diciendo que él había hecho el trabajo sucio Y que quería el 60% del material ¿Y qué pasó? En realidad, no lo recuerdo muy bien Todo está bastante borroso, pero yo acabé aquí lleno de tierra y con todo el cargamento No he vuelto a ver a Jim ¿Enterro vivo? Pero no sigamos hablando de eso ¿Te interesa el producto? Sí, estoy francamente interesado Quizá mañana tenga un día mercurizado Hasta conoces sus slogans Bien por ti ¿De verdad no me recuerdas? Yo creía que ahora éramos amigos ¿Amigos? Eres el mensajero de Emerson Express, ¿no es así? ¿Qué diablos te has tomado? Pareces más tonto de lo normal Y tú ayer no eras tan desalmado Chaval, ya te he dicho que ayer ni siquiera abrí la tienda Te recomiendo que dejes de oler pegamento y esas cosas Por favor, necesito desesperadamente ese anillo ¿Y eso es asunto mío? ¿Desde cuándo? Desde que tengo que recuperarlo Por cierto, he mencionado que llevo una gran cantidad de dinero en efectivo Ahí está ¿Y por qué no has empezado por ahí? ¿Qué tipo de anillo estás buscando? Pues Es un simple anillo dorado Sin ninguna inscripción Ni incrustaciones Pero desprende un aura de misticismo Que lo hace único y muy tentador ¿Te suena? Chico, por aquí solo ha pasado un anillo Como el que mencionas Pero no lo trajiste tú ¿Quién lo trajo? Me lo vendió un tipo que resultó ser dos enanos disfrazados ¿Cuánto? ¿Sigue estando aquí? ¿Los enanos disfrazados? El anillo ¿Lo has vendido? Sí ¡Mierda! Esta misma mañana Lo siento Alguien me hizo un buen precio ¿Y no podrías decirme a quién se lo has vendido? Negativo Política de empresa ¿Pero qué empresa? Esto más bien parece un trastero abandonado Y he visto que tu licencia caducó en 1968 ¿Acaso habías nacido? Oye, chico Yo no voy a tu casa a decir que parece una pocilga Aunque estoy convencido de que así es Respeta mi negocio Mi política profesional no me permite dar ese tipo de información Al primero que entra por esa puerta ¿Entiendes? Pues entonces estoy perdido Ah Es anillo ¿Cómo puedo volver a comprar? ¿Cómo puedo volver a comprar ese anillo? Si no Asunto de vida o muerte A ver Por favor Es un asunto de vida o muerte Lo lamento entonces Pero no te puedo ayudar ¿Ni siquiera si con ello puedes salvar una vida humana? La vida humana está sobrevalorada Si fuera la de un animal exótico Aún me lo pensaría un poco De acuerdo Elige un animal Yo me invento una historia Lo siento, chicos La política empresarial de mi negocio Está por encima de cualquier vida Incluso la de los animales exóticos Vale Verás, chaval Cada venta que se hace aquí Queda registrada en este cuaderno A mí me encantaría poder decirle a todo el mundo Qué es lo que vendo y a quién Pero ya he tenido problemas con eso Mujeres que quieren rescatar sus vestidos de novia Nerds que intentan recuperar sus colecciones de cómics Incluso policías que buscan pruebas o armas usadas en tíos ¿Te imaginas? No puedo darle a todo el mundo lo que quiere De acuerdo Ya encontraré la manera Entonces, ¿hay trato o no hay trato? Siempre lo hay ¿Con qué tú quieres que hablas? Vale ¿Puedo coger esto? ¿Debo hacerme con esa libreta como sea? ¿Con eso ya no habrá más problemas? ¿Te garantizas resultados 100% satisfactorios? ¿Qué puedo hacer? A ver Maquillaje Restos de maíz Espero que quede tan suave como prometes Un extintor Como el culito de un bebé ¿Para qué? No tengo ni idea No tengo ni idea A ver, ¿puedo usar? Entonces, ¿hay trato o no hay trato? No, no sé Siempre lo hay ¿Con quién te crees que hablas? ¿Qué podría ser para que...? Me aseguras que por eso ya no habrá más problemas Te garantizas resultados 100% satisfactorios ¿Será que necesito la banderita? Espero que quede tan suave como prometes ¿Munición a gritos? Como el culito de un bebé Ahora se me deja coger No puedo A ver Entonces, ¿hay trato o no hay trato? Siempre lo hay ¿Con quién te crees que hablas? Odificio, reloj Bueno, cañón ¿Podré meter el maíz en el cañón? Creo que no Te garantizo resultados 100% satisfactorios Algo, no sé ¿Bloquearlo con el perrito caliente? Creo que no No, cañón Está pidiendo munición a gritos Espero que quede tan suave como... El limón El soldadito La figurita Como el culito de un bebé Cañón ¿Cómo que no? Si lo metes ahí Algún ruidito o algo Y se girarán Y cogeré lo que quiero Entonces, ¿hay trato o no hay trato? El limón Siempre lo hay ¿Con quién te crees que hablas? Cañón Creo que no No ¿Qué hace para que no? La cara de la cantada Me aseguras que con eso ya no habrá más problemas Este entorno un poco Te garantizo resultados 100% satisfactorios Muelle aplastado Ya no tiene mucho de muelle Espero que quede tan suave como prometes Con rotulador seco No quiero pintar eso Y aunque quisieras No podría Con rotulador seco Tengo algo para mojarlo Podría mojarlo con el limón No quiero pintar eso No No tengo ni idea Ahora mismo parece Y con este Me aseguras que con eso ya no habrá más problemas Te garantizo resultados 100% satisfactorios Bona de gas Botella vacía Una botella vacía Esto podría encenderlo Espero que quede tan suave como prometes Igual podría llenarlo con algo Algo que con fuego reaccione Algún líquido El limón podrido Creo que el trato No Siempre lo hay Trastos ¿Con quién te crees que hablas? Trastos, 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 trastos Trastos, el expositor No es que con eso ya no habrá más problemas Vamos a ver la de Mercuricola Es un expositor refrigerado de Mercuricola Creía que la habían retirado del mercado Coger Ni se te ocurra acercarte a mis pequeñas Vale, lo pillo Vale Cacharros, espada Siempre lo hay ¿Con quién te crees que hablas? Vale, con cacharros, cacharros, cacharros Me aseguro que con el suyo no habrá más problemas Te garantizo resultados 100% Ni idea, ni idea, ni idea, ni idea de qué hacer Vamos a mirar el inventario un poquito más No se me ocurre ni nada Ese bocadillo de atún Eso es una tontería Ya lo sé, pero es que no se me ocurre nada Máquina de chicles Chicles extra azucarados Coge No, coger, no hablar Intuyo que funciona con una moneda Necesito moneda Boca de incendio Hombre Si inundo la calle Igual salen a ver qué es lo que ha ocurrido Martillo No creo que No Posters Pues No tengo ni la más remota idea de qué hacer Veamos Ya he ido aquí, ya he ido aquí Está teniendo de mate Vamos a casa A ver si No sé, me dormiré otra vez No tengo ni idea Sea lo que sea Lo tenemos que ir dejando Ascensor Y ya pensaré en algo Venga, aquí No, no se duerme La pelota no El despertador tampoco El calcetín ¿Puedo coger calcetín? ¿Y para qué demonios? No No puedo coger calcetín Y nada Botella ni nada Y por aquí no se puede ir O sí Wow, sí que se puede Venga Para abajo El gato está La señora esta rara estará Lo le está cocinando Mírala ahí Hablar No habla No te digo Bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Chicos Ya me estoy empezando A A A Atrapar Ya no sé Qué tenga que hacer Y qué no Así que Bueno, ya sabéis Like favorito Dejad un comentario Si queréis Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente capítulo De Randall El mundo Ahí La azotea Oh Esta paloma tiene tres ojos Antes no podía ir a la azotea Y ahora sí Escaleras Mirad Es la escalera de incendios Mirad palomas Malditas ratas con alas Coger esto Esas palomas parecen hambrientas Y me están mirando mal De momento Prefiero no correr riesgos Bueno, pues Ponle el maíz esto ¿No? Las palomas no comen maíz Toma palomas Maíz Bum What the fuck Ya no están hambrientas ¿No? Esas palomas En serio Me he quedado ya Venga No queda mucho más Y no Ahí se estira el perrito Creo que no Bueno Bueno, pues ahora sí Vamos a dejarlo hasta aquí Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Chau Chau